Hay gente que no se da cuenta del problema y le pasan por encima. Otros que sí se dan cuenta, pero lo esquivan. También hay gente buena que denuncia el robo de tapas de alcantarilla. Es decir, gente buena tapa. Bogotá necesita gente solidaria, que entienda que una llamada puede salvar vidas, que las acciones solidarias son contagiosas. Por eso, llama a la línea de emergencia 123 o Aqualínea 116, reporta las tapas faltantes y denuncia a sus traficantes. Sé gente buena tapa. Vigilada Super Servicios. ¡Gracias!